Hola, ¿qué tal? Este es un avance de algunas de las noticias que le estamos preparando para presentárselas a detalle a partir de las 9 de la noche aquí en UTV Noticias. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal identifica los cinco puntos más violentos de la ciudad. Admiten que hay pocas patrullas. Aumenta hasta 15 por ciento los robos en fin de año, advierten autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado. Madre y dos hijas mueren en vivienda incendiada en El Niño. Presumen asesinato. Una era alumna del CECITE. Falleció hombre herido en la explosión del 5 de diciembre en el Infonavit Lomas Verdes. Siguen diferentes derrames de aguas negras sin atención de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. 19 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abusos contra migrantes en Baja California. Con esto y más lo esperamos a partir de las 9 de la noche en UTV Noticias. Yo soy David Mejía, que tenga una excelente noche, un excelente fin de semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.